Hoy, en películas que no hay que ver, Easter Bunny Blood Bath, que sería algo así como el baño de sangre del conejo de pascua. La cosa comienza con estos niños jugando hasta que se les aparece un conejo, el cual por cierto no pretende regalarles ningún huevo, sino que pretende matar y lo hace a la hermana del protagonista. Cabe mencionar que en esta peli vamos a ver unos efectazos impresionantes, y con eso me refiero a que son efectos hechos con dos pesos. Los años pasan, el protagonista crece y se va de joda con sus amigos, hasta que llega la noche y uno de los chicos cuenta una historia de terror, y para ilustrarla mejor, nos muestran unos dibujos que parecen hechos en Paint. Y no, esto no es invento mío, así aparece en la peli. El caso es que después de esto le hacen una broma, y el chabón recuerda todo lo que pasó. Más adelante, vemos como el conejo va y mata a un viejo lesbiano que estaba mirando a los chicos desde el otro lado de la casa. Después, el conejo se le aparece al protagonista, pero no pasa nada, porque va y mata a una de sus amigas. Pero cuando el chico descubre esto y llama a sus amigos, estos no encuentran nada, y por lo tanto no le creen un carajo. Por otro lado, una de las chicas va a buscarla, porque resulta que era su pareja o algo así. Pero aquí es donde el conejo ataca de nuevo, matando a la chica con una soga. Pero a los chicos esto parece no importarles, porque se sientan a comer alto asado. Después, los vemos fumando y flasheando cualquiera. En eso, este va con su novia, y aquí es donde ataca al conejo nuevamente, protagonizando una de las escenas más porongas del cine, o por lo menos de las pelis que vi hasta ahora. Después, se nos muestra que la pareja del protagonista está embarazada. Pero eso no importa, porque al final, y en esta parte les juro que no entra ni una mierda, pero parece que el conejo se le mete al protagonista, haciendo que quiera matar a su pareja. Así que estos peleen un rato, y la chica va, coge y llega a un auto, pero después se acuerda que no sabe manejar, así que se vuelve a la casa, y en vez de buscar algo para defenderse, va y se encierra. Y cuando la encuentran, va a otro lado de la casa, donde tiene la oportunidad de quitarle el cuchillo, pero no lo logra. Así que al final, el tipo la mata. Al otro día, aparece el guardia vecinal, y encuentra todo, incluido un bebé recién nacido. Entonces, en vez de preguntar qué pasó o llamar a la policía, va y mata al tipo. Aquí les va mi top de los mejores efectos especiales de esta peli. Este, cuando al viejo lo matan, lo tiran, y no sé por qué sus pies aparecen parados. Esta otra, donde a esta chica le sale sangre a pesar de que le están ahorcando con una soga para saltar. O esta otra, donde el conejo aplasta la cabeza de la chica y de forma inexplicable le corta las manos. Pero esta es mejor, es una escena en donde la sangre llega hasta la cámara. Pero bueno, por suerte, la peli terminó ahí. ¿Quieren saber cuál fue mi parte favorita? Sí, la de los créditos. Bueno, este ha sido el video de hoy, espero que les haya gustado. No olviden de suscribirse, recomendar algo para la próxima, y díganme qué quieren ver. Eso es todo, nos vemos la próxima. ¡Ah!